cómetelo 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 hoy no se lo comió creció más muchachos otro mozito para el canal de terror antes que termine halloween el día de hoy les traigo el sonic mod pero de halloween de terror de horror vamos a ver un mod muy raro lo que tenemos por aquí tenemos a chin sonic en distintas fases y es que este mod agrega un sonic demoníaco maldito que la verdad no sé de dónde ha salido si alguien sabe de qué serie historia o película es este sonic o de repente un creepypasta me lo deja en los comentarios por favor porque vamos a ver al chin sonic fase uno que horrible bueno por cierto estamos en minecraft bedrock ok ya está yendo a comer a atacar cuidadito está que se come los se quiere comer los las tortugas este sonic está maldito gente el objetivo de este mod es intentar acabar con este sonic antes de que evolucione a las siguientes fases este sonic todo feo que lo vamos a probar ahorita mismo en survival va a llegar a tu mundo y va a intentar comerse a uy que horrible va a intentar comerse a absolutamente todos ok porque ese es el objetivo de él haberle golpeado que feo suena hermano voy a bajar un poco el volumen ya suena horrible ahí viene ahí viene a la virga me ha matado de dos golpes ok me mata de dos golpes vamos a paumearle unos aldeanos para que el estúpido este coma está yendo a comerse al perro que desgraciado le dejo un aldeano por acá a ver si te lo devoras creo que tiene que comer una cierta cantidad de mobs para que llegue a crecer el sonic ha evolucionado a la fase 2 gente que miércoles vamos a poner en survival por acá ala que horrible no que espantoso se ve este huevón vamos a poner en survival huevón no veo nada va a venir a por mí te pone el mundo ok que horrible huevón te pone el mundo completamente oscuro esta que se come esta que se come todo esta que se come vamos para allá vamos para la gente vamos a acercarnos cuando estamos muy cerca de él pone la pantalla de color negro y si nos tienen la mira empieza el sonido hoy con su vida cuidado ok está en una zona muy llena de bosques así que le va a costar un poco atraparnos no creo que venga no igual la música no suena así que espero que estemos bien gente vamos a esta zona de aquí a la zona de la de la playa y a esperar a que venga mi muerte no en teoría tenemos ceguera infinita con ha dejado una manchaza de sangre en el suelo vamos a ponernos en survival hola vergo ha comido lo suficiente para evolucionar huevón no estoy muerto estoy muerto hermano me ha invocado concha su vida donde me he metido donde me he metido gente que miércoles es esto no debí invocarlo gente a la madre me está matando a distancia que miércoles es de la fase 3 no en teoría huevón no esto es muerte es muerte instantánea es muerte instantánea cuando ya está en la fase 3 esta cosa gg señores gg como te enfrentas a esta cosa sin morir en el camino miren esta monstruosidad huevón esta es la fase 3 gente voy a hoy está matando todo voy a invocarle unos cuantos aldeanos por aquí a ver si lo llega a comer invoca unos tails no chin tails que son estos de acá que se llevan a los jugadores o a los a los mobs que tengan cerca uy pisa el agua what the fuck a ver está yendo por alguien y está pisando el agua el bicho este y todavía le queda una fase gente así que me da un poco de miedo golpea en área o sea sus golpes cada que quiera más quiere matar a alguien destroza completamente en área a ver si ataca a alguien que dios no salve que es mi tierra a la paz hoy no te pases de ver no te pases a la mierda ok voy a ponerme en survival para atacarme no esta boca es enorme imagina las posibilidades huevón me está atacando a distancia me está me está succionando me quiere succionar me voy a alejar un poco gente me quiere succionar huevón no sé a ver te dejo esto aquí esta que viene esta que viene esta que viene creo que esta es la fase final señores es que ya me mato ya me mato es que imposible salvarse huevón imposible salvarse gente es el fin del mundo esto ya no puedes derrotar esta cosa osea tu ves esto en tu mundo y ya no puedes acabar con el literalmente es el fin del mundo voy a spamearle unos wardens ya por por curiosidad no vamos a invocar la fase 2 y vamos a ponerle un warden quien gana fase 2 de sonic o warden yo creo que va a ganar el warden a la fase 2 todavía es medio fácil de esquivar le está haciendo daño ojito el ruido que el ruido que hace huevón cuando lo atacan es muy feo pero es muy horrible va a ganar eh pero no están muy parejos o me parece hace un ruido muy feo gente muy muy extraño están muy parejos no increíble el warden le da buena pelea al sonic no puedo creerlo señores que está pasando a la madre ok 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 vamos a evolucionarlo fase número 3 devora devora no sonic no 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 devora estúpido cómetelos cómetelos ya cómetelos cómetelos a todos evoluciona tu siguiente fase por favor huevón esto no van a poder con él gente o sea si ustedes instalan esto en su survival no van a poder con esto jamás evoluciona sonic evoluciona fase número 3 te queremos en la fase número de ojo creo que ya está creo que ya está debe debe estar aún una mordida más ok acaba de evolucionar acaba de evolucionar y vamos a ponerle al warden 2 guarden 3 guarden 4 guardens al se bajó a todos le estoy poniendo todos los guarden posibles todos los guarden posibles que es esto se mueren de un golpe hermano se mueren de un golpe todos o sea voy a ponerle todos los posibles ejército de guardens carajo ejército de guardens versus sonic demoníaco maldito satánico diabólico 666 soporten ataquen con judos ataquen huevones no no es que no van a poder es que no van a poder es imposible esta cosa es imposible de derrotar ejército ya está ya está es imposible que ganen huevón es imposible que ganen he puesto el mayor ejército de guardens y ni así no es suficiente es que nada es suficiente para este estúpido a ver mátalo ya cómetelo 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 uy no se lo comió creció más huevo nos ponemos a la mierda ahora si gente si encuentras esto en tu mundo de minecraft desinstala urgentemente señores este ha sido el mod del día de hoy espero que les haya gustado un modcito de terror bastante chévere la verdad si les ha gustado este modcito por favor dejar su like y comentar lo que les de la gana en los comentarios para más videos de este estilo like favorito compartan y nos vemos hasta la próxima señores adiós